Bellos ideales, nuevos anhelos Por los caminos del progreso va el Perú Juntos luchemos por su grandeza Dando el ejemplo para nuestra juventud Por nuestro pueblo, nuestros hermanos Por nuestros hijos, nuestro emblema, nuestro honor Por un Perú mejor, luchemos con amor Y siempre unidos hallaremos solución Por un Perú mejor, luchemos con amor Y siempre unidos hallaremos solución Avanza Perú, avanza Con alma, confianza y valor Avanza Perú, avanza Sin desmayar, el triunfo llegará Avanza Perú, avanza Con alma, confianza y valor Por un Perú mejor, avanza sin temor Por ti Perú, tenemos que triunfar Por un Perú mejor, avanza sin temor Por ti Perú, tenemos que triunfar Avanza Perú, avanza Con alma, confianza y valor Con alma, confianza y valor Avanza Perú, avanza Por ti Perú, tenemos que triunfar Avanza Perú, avanza sin temor Avanza Perú, avanza sin temor